El juego de la música El juego de la música El juego de la música Hola mundo, hoy día les traigo un juego llamado Big Hazard Ultra ¿Escucharon eso? Fue mi hermana Bueno, aquí seleccionamos el juego El modo estándar, el modo superior, el modo jefe El modo relajante Relajación, no los callo Me dan igual Vamos a jugar el modo estándar, a mostrar los juegos Y aquí seleccionamos el tema de la música El tema de la música buena El tema musical Ahí elegimos una carpeta Si tocamos la B Podemos ver Y elegir la canción que nosotros queramos Que tengamos en MP3 del computador De cualquier otro formato parece, no estoy seguro Pero yo he probado con puras canciones en MP3 Pero no lo voy a hacer Porque yo ya tengo las canciones seleccionadas Y ahora podemos elegir la configuración del juego Podemos ponerlo difícil, locura, suicida O algo así 20% es la luminosidad Y lo que estoy hablando de esto tan rápido Voy a ponerlo en difícil Y empecemos el juego Y no voy a hablar mientras juego el juego Porque juego el tema de música Así que... ¡Chao! 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 No, I'm my young ones The best devil my spirit is mine I'm your lesbian, I'm your mother I'm your mother I'm your mother Death does not exist on us They don't fear the world But the wild we think No more into the way this must end This is a story I tell I'm falling before your frame of the moon And you better know This might be our last night I'm gonna see you taken away Ain't for the dawn A smile on my own life No one's out to give me the best time You're gonna see in the eyes of one But this ain't no way Every day No one's losing justice We're afraid for me All their lies They can't matter, we'll keep us all One thing Oh, can you hear them cry? Oh, can you hear them cry? But a better man can run from us They're following the dream of us Someone might unwise The black devil Let's be Peace out bueno amigos este fue el vídeo de la navecita que dispara el ritmo de la música recuerden suscríbete sígueme apóyame todas las weas que sean pero por facebook twitter y youtube hay páginas buenas y páginas muy buenas visiten huachaca puntocom